Estamos en las instalaciones del kiosco municipal en la explanada municipal en esta ciudad de Alamo de Mapache, Veracruz, con el joven Víctor Daniel Gómez Solís, la jovencita Aél Casillas Gómez y el joven Jesús Antonio Salazar León, quienes forman parte de la International Youth Fellowship, una fundación, una fraternidad internacional de jóvenes quienes van a tener importantes actividades a desarrollar en este municipio de Alamo de Mapache, Veracruz. Antes que nada, muy buenas tardes y si quisiéramos, Víctor, que nos dieras a conocer aspectos importantes con referencia a los trabajos que van a estar llevando a cabo en los próximos días. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, a la audiencia, pues realmente estamos muy contentos y agradecidos que en el estado de Veracruz se están desarrollando varias actividades en el área de cultura. Bueno, nosotros pertenecemos a la Fraternidad Internacional de Jóvenes, estamos en más de 90 países, nuestro enfoque es en el área educativa, fomentando los valores y principios, tanto en adolescentes y jóvenes de lo que es secundaria y preparatoria. Ahora aquí en Alamo, para dar a conocer la fraternidad, tendremos un evento en Casa de Cultura el día sábado, 16 de julio, a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el propósito de este evento? Que los jóvenes puedan ver que hay un espacio en los cuales ellos puedan ocupar su tiempo para algo de provecho. Nuestra fraternidad ofrece diferentes talleres o academias. Por ejemplo, uno de ellos es el taller de idiomas, donde pueden aprender ellos coreano, inglés o francés. Otro manejamos también que es el taller de academias de artes o música. En este taller ellos pueden aprender a tocar algún instrumento. En la cuestión de las artes manejamos lo que son danzas culturales, tanto extranjeras como nacionales. Y hay un programa por lo cual es muy conocida nuestra fraternidad. Es el programa de intercambio cultural y estudiantil a otro país. Los jóvenes mayores de 18 años, muchas veces cuando terminan la preparatoria, el bachillerato, se toman un break, un espacio, ellos ya no saben en el momento qué carrera estudiar. Entonces la fraternidad también les ofrece la oportunidad de ir como voluntarios a otro país en el extranjero por un año. Ellos aprenden la cultura, aprenden el idioma y posteriormente regresan y enseñan lo que aprendieron. Pero lo más enriquecedor de este programa es que también el corazón de ellos y la cuestión de sus valores es muy transformado debido a que salen de sus límites, de su zona de confort. Y bueno, en esta semana nos hemos dado a la tarea de estar visitando las escuelas de esta ciudad. Hemos visitado lo que es la 18 de marzo, la ETI, la preparatoria Benito Juárez, el COBAEP, el CEBETA y algunas otras escuelas más para invitarlos al evento que tendremos en Casa de Cultura. Para mayores informes sobre lo que le están presentando a todos los jóvenes, ¿a dónde pueden acudir los jóvenes de nuestro municipio? Ok, para mayor información también pueden acudir al Instituto de la Juventud con la licenciada Nora Faisal Solano. Ella también los puede canalizar con nosotros. Creo que estaremos trabajando en conjunto a partir del mes de agosto en adelante es donde se van a empezar a abrir los talleres y las academias. Pero de verdad que les invitamos para que ustedes conozcan más de nuestra fraternidad. El día del evento vienen jóvenes del estado de Veracruz. Ellos van a presentar tanto bailes modernos, danzas culturales de otros países. Va a haber una charla de valores. Y también vienen jóvenes de aquí de Veracruz que han viajado a otro país dentro de nuestro programa de intercambio cultural y estudiantil donde ellos van a contar su experiencia. Y bueno, yo creo que va a ser un rato muy ameno, muy agradable donde ustedes van a pasar un buen tiempo con nosotros. Arel, ¿cuál es la participación de las jóvenes en esta fraternidad? Bueno, pues que aprendan a conocer cómo son ellas mismas y también cómo está su corazón porque va a haber conferencias que va a hablar cómo estamos porque las personas hacen cosas que no se debe, como tomar o drogarse. Cosas entre esas, cosas indebidas. Tenemos también a Jesús Antonio Salazar León, jovencito también, que está participando en esta fraternidad. ¿Cuál es tu participación dentro del organigrama de la fraternidad en esta ciudad de Álamo? Bueno, ahorita estamos en música, en fotos. Somos, bueno, soy un ministro de la alabanza. Toco ahorita varios instrumentos y el proyecto ahorita es para que en este proyecto que estamos haciendo es para que los jóvenes aprendan a conocer a sí mismos, a reconocer que en sí no son nada buenos. Ok, Víctor, ya para finalizar, ¿algo más que quieras agregar para todo el teleauditorio? Claro, esta fraternidad realmente lo que probó, lo que, su principal propósito es de que haya un cambio desde el interior. Es como un ejemplo, si a un huevo nosotros lo queremos abrir de la parte de afuera, por una parte externa, perdón, se mata la vida que hay dentro. Los abiertos, desde adentro, se conserva la vida. De igual manera, la fraternidad, el enfoque y el lema de la fraternidad de jóvenes es cambio, unión y desafío. Les invitamos a los jóvenes que nos están viendo, que ellos se puedan dar una oportunidad y comprobar que hay algo más de lo que cotidianamente viven, ¿no? Pues ahí está la invitación para todos los jóvenes, para que se integran en los trabajos de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, quienes el próximo 16 de este mes de julio van a tener este importante evento que se va a estar desarrollando en las instalaciones de Casa de Cultura. Antes que nada, pues agradecemos la información y que tengan muy buena tarde. Igualmente. Hasta luego.